Nosotros no tenemos nada que perder, poco a poco la paciencia se agota, tus palabras y tus acciones son tu derrota, no lo sé si es que no lo notas, pero en este vaso no cabe otra vota, soporta el valor de lo que dices, el que no los hace lo que hace y le dejan cicatrices, aguanta tus narices, esto es la papá, como can, claro que hay que decir. Bueno, un saludo especial a todos los seguidores de Azokuar aquí en nuestras redes sociales, finaliza el jueves 13, ojo con el chiste, y ahí estoy con dos de los MCIDO, muchachos que representan lo que es el género urbano en el tema del freestyle o del rap o del hip hop, el es Cosmo y el es Mike, muchachos, bienvenidos, ¿cómo se sintieron? Excelente Sebas, muchísimas gracias a usted por el hosteo en todo el evento, muchísimas gracias a las personas que asistieron y a Azokuar que siempre nos presta el espacio para nosotros venir a dar una muestra de lo que es verdadero hip hop. ¿Cómo vio la energía? ¿Cómo le pareció el público Mike? No, excelente la verdad, fue muy excelente pues ver a todas las personas con el ánimo, ¿cierto? apoyando a la gente y esto tiene que crecer. Emisario de los MCIDOES Con esto, ¿qué invitación le hacen a las personas que nos están viendo? No, pues la invitación es a que se pasen por diferentes eventos que van a estar haciéndose o realizándose en Azokuar, que no todos tienen que ver con hip hop, pero de todas maneras, el venir a estos espacios es aportar un granito para que el hip hop, la música emergente y todas las culturas se vayan fortaleciendo y vayan creando pues un círculo donde todos nos podamos mover más amable o más amigablemente. La invitación es a que participen, a que participen en todo lo que presente Azokuar. Redes sociales para que lo sigan. Bueno, arroba silencio-rap y también Azokuar en las redes sociales, en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, para que lo sigan. Y ustedes muy pendientes y bien conectados con todos los eventos que tenemos en nuestro centro de arte y cultura Azokuar. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.